Ucrania hace un llamado a la calma. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió el viernes a los países occidentales rebajar el alarmismo sobre las tensiones con Rusia y minimizó los riesgos de un ataque. La sensación en los medios es que tenemos una guerra, que tenemos a las tropas en camino, que tenemos movilización, que la gente se está yendo y no es así. No necesitamos este pánico. La tensión ha ido en aumento por la presencia de más de 100.000 soldados rusos en la frontera con Ucrania, algo que Occidente ve como indicio de que una invasión podría ser inminente. Rusia niega tener proyectos de invasión, pero se considera amenazada por la expansión de la OTAN y exige como garantía de seguridad que la alianza transatlántica no incorpore a Ucrania. Estados Unidos y la OTAN rechazaron esta condición, argumentando que cada país es libre de elegir sus aliados. Aún así, los presidentes ruso Vladimir Putin y francés Emmanuel Macron estuvieron de acuerdo el viernes en la necesidad de una desescalada durante una conversación telefónica. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, insistió en la voluntad de Moscú de llegar a un acuerdo. Si depende de Rusia, no habrá guerra. No queremos guerras, pero tampoco vamos a permitir que nuestros intereses sean burdamente ultrajados o ignorados. En Estados Unidos, el Pentágono señaló que un conflicto no es inevitable y que aún hay espacio para la diplomacia. En tanto, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, dijo que su país participaría en una guerra si su aliado Rusia es atacado. Moscú anunció la prohibición de entrada al país de funcionarios de algunos países de la Unión Europea, que señaló de ser personalmente responsables de la propagación de la política antirrusa. Ucrania es foco de tensiones desde 2014, cuando Rusia se anexionó la península de Crimea y se desató un conflicto con separatistas prorrusos en el este del país, que ha dejado más de 13.000 muertos. Gracias por ver el video.